Hola corazones de mi vida, corazones de mi melocotón, ¿cómo están? Yo sé que son las 12 de la mañana, pero sé que muchos siguen despiertos y están despiertos es por el siguiente motivo. Plan fue llevado al hospital al parecer porque está un poquito mal. Muchos me pasaron estas historias o estas historias que les estoy mostrando a continuación y me dicen, tico, ¿qué pasa? Lo que pasa es que como está en tailandés no se entiende. Pero al parecer Plan fue llevado al hospital un poquito de emergencia porque tiene mucha fiebre, tiene temperatura alta, al parecer más de 39 grados o 39 grados. Igualmente mi querida amiga de Rai Cantopini, Colombia, que siempre nos estamos ayudando mutuamente, me pasó un poquito de la información traducida y de lo que también tenía ya hasta el momento. Así que Morchis, eso es lo que está pasando. Igualmente estén pendientes de nuestras redes sociales que están allá abajo, si les traemos más o menos que se lleva o si sale positivo en el tema del virus. Porque recuerden que ya también les mostró como que van a hacer algunas pruebas y demás. Porque en estos tiempos de pandemia, si tú vas al hospital con temperatura o uno de los síntomas del virus, pues ya es un poquito alarmante y en especial tan fuerte como la tiene él. De pronto cabe otra posibilidad que es que sea como una gripe casual. O sea, no sea una gripe o simplemente que tiene temperatura alta por mucho trabajo, etc. Uno nunca sabe, pero eso sí, en los casos se les vio un poquito bajo de tono. Pero bueno, digamos que eso ha sido Morchis. Fue llevado uno más de emergencia al hospital porque está un poquito mal de salud. Esperemos y mandémosle muchos mensajes de apoyo y muchísimos mensajes de cariñito. Dependiendo cómo salgan las cosas para darle fuerza a Morchis. Y si sale positivo en el virus, pues también sigámosle mandando cariñito y amor para que se sale lo más pronto posible de esto. Besito. Hola a todos, disculpen estas fachas, pero ya salgo bastante tarde. Creo que lo más importante de esta noticia es, esperemos todos, que nuestro querido plan será simple y sencillamente una fiebre. En dado caso de que llegue a tener COVID, pues es bastante probable que muchos de sus compañeros de trabajo, las personas con las que él se haya, digamoslo así, reunido en estos días o semanas, es bastante probable que también lleguen a tener como tal esta enfermedad. Aún así esperemos, también tengamos que de que sea simplemente un susto o por algún otro motivo. Y en dado caso de que si sea, pues van a darle a todos los fans mucha, mucha energía, mucho apoyo, que creo que es lo más importante de todo. Y que estoy más que segura que plan y pues también los demás, digamos, actores o demás personas que hayan estado con él, pues que tengan la fuerza, tanto ellos como sus familias, para seguir adelante. Y que sientan obviamente todo el cariño de los fans, que es lo más importante. Y bueno, ya después de la opinión de mi amiga y Juance, que está ahí en llamadas, justamente estamos terminando de jugar LOL y decimos terminar de jugar LOL para traerles esta noticia. Eso ha sido todo y sí, posiblemente si sale positivo en tema del virus, porque estamos hablando ya de tema de virus, porque bueno, por como está mostrando, así es un poquito alarmante, pero no llegaremos allá. Ya yo sé que no va a salir mal, no va a salir positivo en virus ni nada, simplemente va a ser algo X. Pero si sale positivo, tenemos que tener en cuenta que él estuvo en contacto con sus compañeros de LBC. Así que ya estuvo en un evento en donde estuve en contacto con muchas más personas. Así que no se extrañen si de pronto posiblemente, si sale positivo en el virus, sus compañeros, como dijo mi amigo Juance, estén también infectados. Y si sale positivo, porque por lo que muestra y por lo de las traducciones y su temperatura, es que hay que estar preparado para todo. Gracias, me los quiero y hasta el próximo video. Bye, bye.